La Macrorrueda de Negocios de la Alianza del Pacífico 2014 se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Puerto Vallarta los días 19 y 20 de junio. El gobierno de Jalisco y ProMéxico firmaron un convenio para este encuentro de negocios, que a decir del gobernador Aristóteles Sandoval, traerá beneficios para la entidad. Habla Aristóteles Sandoval. Las Macrorruedas de Negocios han significado un éxito en cada una de sus ediciones, porque han demostrado que son clave para el desarrollo regional. El año pasado, en Cali, Colombia, empresarios y el sector público lograron hacer transacciones por 300 millones de dólares. Para esta edición, alrededor de 450 empresas nacionales y extranjeras invitadas como compradoras tendrán la interacción con más de 2.200 exportadores, generando operaciones estimadas por más de 300 millones de dólares. El mandatario señaló que industrias como la alimenticia, automotriz, minera, agrícola y de construcción accederán a la compra de servicios y bienes. Dijo que Jalisco tiene las puertas abiertas hacia el gigante asiático. Las nuevas oportunidades de negocios significarán también la opción que muchas familias obtengan un mejor empleo. Por ello, muy reconocidos, sobre todo manifestar que en Jalisco estamos muy contentos por toda esa solidaridad y por este gran trabajo que están realizando desde ProMéxico. Y en el entorno de Puerto Vallarta, estoy convencido, será inolvidable de todos estos empresarios que nos van a acompañar y que va a ser un lugar natural para seguir haciendo negocios. Con imágenes de Rogelio Castro, Señal Informativa, Edgar Olivares González.